largaron el premio indio glorioso sale rápidamente a hacer la delantera el número 8, bala de cobre, pequeña ventaja solo el número 5, dame felicidad, abierta carrera el número 6, princesa, check, recorrido a los primeros metros de carrera con la defensora de la caballería, el basti, el número 8 bala de cobre, mantiene un cuerpo de ventaja solo el 6, princesa, check, por dentro quedó el número 5, dame felicidad gana terreno el 7, fukuoka, más abierta viene avanzando el número 10 doña drama, a un cuerpo quedó el número 2, soy vagabunda pasan por la señal de los 600, los participantes de la decimocuarta y última carrera vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes la puntera, el 8, bala de cobre acciona con ventaja sobre el número 2, soy vagabunda que se filtra por dentro, pasa a comandar, abierta carrera número 5, dame felicidad, en larga topeza del 6, princesa, check descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 2 como puntera, mantiene ventaja sobre el 5, el 8, abierta carrera el 6, pocos metros para el disco se va a empoderar el 2, soy vagabunda con apreciable ventaja sobre el 5 dame felicidad y cruzó para el disco para el disco para el disco ... ... ...